DJ Willy Swingat, mezclando en vivo Delirante, obsesionado, con cerebro imaginario y dosis de locura Veo cosas absurdas, guárdame el secreto En mi hombro hay un diablito que me agobia Impulso a bandar de flores, que te lleve por las noches Que viole las reglas, aunque seas ajena Que no se me ocurra aceptarte ni un segundo como amiga Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amado mío Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amado mío Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó al océano porteico Y me estoy hundiendo Un amor sin disciplina, calibrado, impaciente y vaga por tus calles Como imprudente, como imprudente Viendo cada paso que tú des Sin un motivo, amada mía Necio porque tienes dueño y yo soy un loco Hablando con reflejos que no están Necio porque no eres mía, mi fruta prohibida Me despierte el deseo de probar Sencillamente usted, amado mío Me pone inrecio Es irracional este sentimiento que no detengo Me va consumiendo Sencillamente usted, amado mío Me vuelve inrecio Mi amor alucinante se lanzó al océano porteico Y me estoy hundiendo No te imaginas el placer y el amor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos Yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido Anoche fui triste con una traición Y a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos, falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario, la muy descarada En tu propio BR lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das el cielo Ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos, falso amor Custoso Ay amigo mío No sea pa' loco DJ Willis Muga Mezclando en VINCO Es una bárbara Mira a tu esposa como un hombre cariñosa Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos, falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario, la muy descarada En tu propio BR lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das el cielo Ella con otro se estrube en la cama Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos, falso amor Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que le disfogaste ahí en tal frío Dice tu amiguita que es celoso No quiere que sea tu amigo Sospecha que soy un pirata y robaré su flor No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía Eres mía Mía, mía, mía No te hagas la loca Eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas El día de tu hora Le digo a tu esposo con risas Que solo es prestada La mujer que ama La mujer que ama Porque sigue siendo mía 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 No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, mía, mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si tú te casas el día de tu boda Le digo a tu esposo con risas Que solo te prestará la mujer que le ama Porque sigue siendo mía Mira el tiempo que perdone los años que demoren Que los meses tengan treinta días y más Necesito otro siglo, una pílmora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sin ti me he convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que piba de un vencedor Quien ganaba en el amor Y me diste de quemarte Yo le diría al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Yo lo admito Yo le diría a mi alma que borrara Que no te amara Y se rió en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida no conduce a nada Hey, hey, escucha las palabras DJ Winnie Zunga Mezclando en rico Dios querido But only one king Dirá un niño que no llore A jardín que no te flores Que la luna salga junto con el sol Si se dan tus peticiones Ya no escribo más canciones Y te olvido sin guardar rencor Aquí, soledad en mi habitación Tengo un cuadro sin color De Mona Lisa que dejaste Es la testigo del dolor De un pie es mi imaginación Vio la pena en su semblante Yo le diría al corazón que te olvidara Rudamente me gritó que me callara Me confié de trapecista en un hilito Y resbalé por la arrogancia Tú lo admito Yo ordené a mi alma a llorar Que no te amara Y se arregló en mi cara Crónica de un agua que anunciara Sin ti mi vida no conduce a nada Y se doy las emisoras Las detesto Por estar sonando canciositas de amor Melodías que relatan lo perfecto Quizás de esos cantantes Esto le ha roto el corazón No creo en sucesos Que sirvo de ejemplo Que el amor no debería de existir No hay un guerrero Que no esté un temor Y envidio al que sea feliz Solo tengo el alma en amargura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!